La fe en la causa de los valientes soldados del glorioso Ejército Nacional, la lealtad, la responsabilidad y honestidad de los hombres de la Armada Nacional y la fortaleza en el aire de los pilotos de la Fuerza Aérea Colombiana, se funden en el Comando General de las Fuerzas Militares, bajo cuya égida estos héroes defienden la soberanía, la independencia y la integridad del territorio nacional. Desde su creación el 16 de abril de 1951, el Comando General ha tenido la responsabilidad de guiar a todos los soldados de tierra, mar y aire, para que cumplan su misión de generar un ambiente de paz, seguridad y desarrollo, garantizando el orden constitucional de la nación. Desde sus orígenes, con su liderazgo y un estricto apego por la Constitución y la ley, y anteponiendo en sus operaciones el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, el Comando General de las Fuerzas Militares se ha enfocado en conseguir la paz de Colombia. Las operaciones Hacke y Camaleón, entre muchas otras, son unas muestras de los grandes resultados que han conseguido los abnegados hombres de tierra, mar y aire, guiados siempre por las directrices del Comandante General. Logros que se suman a los invaluables aportes de los ingenieros militares y todos aquellos héroes que trabajan en la consolidación de un país cuyas gentes sienten cada día más suyos a los hombres de camuflaje, convirtiéndola en la institución más querida por todos los colombianos.